Para, para, que se ve en el Peñarón, va por arriba, la guitarra, goool, 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 goool. Goool, 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 go Después de una pelota bárbara de Sebastián Rodríguez, la tiró por arriba, gana Peñarol en 9, gana Peñarol, 1-6 Ignacio de la Quintana. Y lo habíamos señalado hace minutos antes, por la banda derecha Peñarol tenía la llave para ver que generaba una pelota Cabela Hernández, pivotea muy bien, se la da a Sebastián Rodríguez, este mete el pase en diagonal desde el centro a la derecha, Ignacio de la Quintana, puso la quinta y una definición exquisita por arriba en la salida de Rochette ante un Nacional que había quedado descompaginado en defensa. Abre la cuenta de Peñarol, gran definición de la Quintana con los ojos abiertos y con gran sentido para jugar un globo, una vaselina al corazón tricolor, gana Peñarol 1-0. Una vela Hernández que lo aguantó muy bien a Noguera, se la dejó muerta para Sebastián Rodríguez que lo lanza de una forma excepcional a la Quintana, que le ganó excelente la espalda a Candio, Rochette que no salió de la mejor manera posible, vivo en la Quintana para picarla, 1-0 gana Peñarol. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Se viene Peñarol en el centro de Valentín. ¡Gol! ¡A la Quintana! ¡Gol! 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 De Peñarol, el más chiquitito, se quiso quedar en el área, apareció el Nacho de la Quintana, por arriba Panturó, no pieta del chanducero, Peñarol en 12, 12 minutos Peñarol 2, Nacional 0, ¡Otra vez el Nacho de la Quintana! Por los laterales, que son los brazos del fútbol, Peñarol lo está sofocando y sometiendo a Nacional. Subida por izquierda, muy buena de Valentín Rodríguez, no lo marcó, no lo siguió nadie. Llegó hasta tres cuartas canchas, mandó una pelota cruzada de izquierda a derecha, apareció por el segundo palo de la Quintana para con toques certeros decretar el segundo gol. 2 a 0 Peñarol, en un clásico que por los laterales Peñarol lo está sometiendo al equipo tricolor. Ahora llegó por la banda izquierda, un Valentín Rodríguez que aprovecha muy bien todo el espacio que le dejaron y tira un centro notable al segundo palo. Otra vez la Quintana le vuelve a ganar la posición a Cándido con un enorme cabezazo, vence al número uno de Nacional Sergio Rochet. Peñarol gana 2 a 0 este clásico de verano. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Va Nacional por arriba, va a meter esa pelota Fagundes, la espera Zavala, está Gigliotti, está también Noguera, está Boca Negra también. Así tendría que ir Fagundes a cabecear por la altura que tiene, pero él dice que no es buen cabeceador. Fagundes va a acariciar esa pelota, la va a meter en el área chica, a la carga Reformer, va Polenta también, toda la artillería pesada. Va el Tonga Pereiro a buscar el cabezazo, va Nacional por arriba en ponerse en partido, casi 16 minutos, gana Peñarol por 2 a 0. Fagundes que la va a meter en el área, viene el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Olto! ¡Rujo el Puma del Centenario en 16 minutos! ¡Y lo parió! ¡Qué partido! A la Peñarol 2 a 1. ¡Descuenta el Puma Gigliotti! Por el segundo piso, ahí fue el equipo de Nacional a buscar el descuento y lo encontró. Fagundes cobró lo que era una falta de pelota quieta que estaba bien apretada contra el lateral sobre el sector izquierdo. La pelota fue una invitación sellada del gol, apareció Gigliotti para ir por arriba, meter el frentazo y vencer a Thiago Cardoso. Se pone más que lindo este clásico, 2 a 1 gana Peñarol en un partido que nos promete más emociones. Resaltando una de las fortalezas de los equipos de Zeniqui, el juego aéreo. Fagundes tira notablemente ese tiro libre. Gigliotti que anticipa mejor todavía, vence las manos de Thiago Cardoso. Y pone el descuento para Nacional que está perdiendo igualmente 2 a 1 con Peñarol. Fútbol 88.1 FM, punta del Este. ¡Golpea las puertas del gol el bolso! ¡Va por arriba Nacional! ¡A ver si abre ese cerro! ¡Gol! ¡Gol! ¡En colo! ¡Gol! 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 Gol de Nacional, le dije, golpeaba la puerta del gol, el bolso, otra vez una pelota parada, el centro y el cabezazo en contra del Águila, Renan Menose, para meterle en propia puerta, gol en contra, vale uno igual, de atrás perdida, 2 a 0, Nacional, lo revierte, lo empata, Nacional y Peñarol, ahora 2 a 2. Claramente Nacional ha encontrado en el juego aéreo las soluciones para llegar y marcar el gol, bueno, nuevamente se repite la fórmula, muy buen ejecutante Fagundes, que lanza el córner desde la izquierda a la pelota, cobra altura, cuando va llegando allí al área de Peñarol, claramente Ramírez se interpone tratando de ganar el anticipo, no llegaba, llegó Menose antes que el puño del guardameta de Peñarol Cardoso y con el parietal izquierdo y derecho la mandó sobre el arco de Peñarol, la pelota pegó en el travesaño y se fue adentro del arco del conjunto aurinegro, marcando un autogol. La verdad, Nacional, por arriba, ha encontrado la solución de que no pudo generar por las bandas. Dos características distintas de los equipos, Peñarol ha generado mucho por las bandas Nacional, por el medio y por arriba, empatan 2 a 2, en un clásico vibrante que no parece el verano. Otra vez lastimando por arriba a Nacional, un Fagunde que le estamos descubriendo esta faceta de buen ejecutante de pelotas quietas, principalmente de los córneres. Otra vez el 10 de Nacional vuelve a ejecutar una buena pelota quieta, Menose que no puede despejar de la mejor forma posible, lamentablemente para él termina concediendo el gol en propia meta, y Nacional y Peñarol en un gran clásico de verano están igualando 2 a 2. Fútbol 88.1 FM, punta del este. ¿De qué te vas a disfrazar cuando vengas a los rubéricos, Águila? ¡Ay, tiro libre que va a corresponder al bolso! Le va a pegar el Águila Hernán Menose, el primero para Peñarol. Será una serie de 5 penales cada uno de subsistir en la igualdad. Irán 1 y 1. Le va a pegar Hernán Menose, el primer penal para el equipo de Peñarol. Da la orden el árbitro. Va Menose, no lo mira, mira fijo la pelota. Ojos de loco del Águila. Le va a pegar Menose. Se mueve el chino Rojet. Da la orden el árbitro. Va el Águila Menose. Gol, gol de Peñarol. 1 a 0. Bien Menose, tomó 4 pasos de carrera. Cuando llegó a la pelota abrió el pie y la puso bien contra el vertical izquierdo de Rojet que volaba a su derecha. Una definición buena con técnica de Menose. Pelota a un lado, bolero al otro. Muy bien Menose abrió el pie de forma notable. 1 a 0 van a Peñarol. Movete con DJ PP con todo el entretenimiento y la mejor onda de lunes a sábados de 16 a 19 horas en la 88.1 FM. Punta del Este. Va a venir el penal para Nacional. Le va a pegar el Puma Gigliotti. El argentino Gigliotti para ejecutar el penal. Figuago Cardoso tuvo una efectividad Peñarol realmente sorprendente. En el partido pasado con el equipo santafesino. Como desplicente no lo mira Tiago Cardoso. El Puma Gigliotti se mueve el arquero coloniense. De un lado al otro. El Puma concentrado en la pelota. No mira el arco. Ya tiene decidido dónde le va a pegar. Va el Puma. Golazo. La colgó arriba. 1 y 1. Fuerte y junando. Con bronca sobre alto sobre la derecha. Le pegó el Puma Gigliotti. Tiago Cardoso se quedó parado en la mitad del arco como esperando que ahí fuera la pelota. Un ordinarielo del argentino. Le rompió el arco. La cadena deportiva del 88.1 en el litoral. Nos podés escuchar por Vocación FM en Rivera. Yo cuando estajaba en el barrio decía. No vale fundir. No joda. Tienes razón. No ordinarie lo que hizo el Puma. Claro. Y le dijo. Vos disculpá. Me está cagando. Te vas a jugar un campeonato amistoso y me podés pegar. Sí. Le va a pegar para el equipo de Peñarol. A ver quién es. Me parece que es Ben Tancur. Toma carrera. ¡Ah! Golazo. Golazo de Peñarol Mancilla. Fue el número 24. 2 a 1 Peñarol. Zurdo, cruzado. Muy bien tirado el penal. Ante un Rochette que adivinaba dónde iba la pelota. Y por poco no pudo meter el manotazo. La pelota fue arriba. Junto al travesaño. Peñarol de Querétaro. El segundo gol de penal. Continuó la tendencia de Zurdo Mancilla. La cruzó. Le pegó fuerte con el empeine. Rochette que se tiró bien. No llega. Gana 2 a 1 Peñarol. El puesto de Nacho. El paraíso de frutas y verduras a precios increíbles. Abierto todos los días. Ubicado Ventura Alegre. Pasando una cuadra y media de Joaquín de Viana. El Tonga Pereira. Pereiro le va a pegar para Nacional el segundo penal del bolso. Va el Tonga. Va Pereiro. ¡Oh! Tapó Cardoso. ¡Tapó Cardoso! ¡Tapó Cardoso el arquero de Peñarol! La intuición fundamental de Tiago Cardoso. La cruzó Pereiro zurdo como es. La tiró sobre el caño vertical izquierdo. Notable Tiago Cardoso que fue a media altura. Allí fue junto con las dos manos para desviarla. Lo esperó notable Cardoso hasta el último momento. A ver qué hacía Pereiro. Pereiro que la quiso cruzar. No fue tan mal remate. Fue a media altura. Bien lo de Tiago Cardoso. Gana Peñarol 2 a 1 que ahora tiene remate laurinegro. Semanario Realidad llegando gratis todos los viernes. En su y sin papel y en todas las redes con su clasificado. Semanario Realidad va a ser realidad en lo que buscás. Teléfono 42-23-99-98. El cabeza Sebastián Rodríguez le va a pegar para Peñarol. Para ponerse en ventaja el carbonero. Va Rodríguez. Bolazo arriba en el ángulo. Para Peñarol 3 a 1. Empezó repiqueteando. Pasito corto Sebastián Rodríguez cuando llegó a la pelota. Allí prácticamente cercano donde está la soldadura del horizontal y vertical. Con mucha violencia entró. Lo venció claramente. Los sabios dicen que el tercero es el que rompe la serie de penales. Muy bien Sebastián Rodríguez. Un ejecutante de penales en Emelec. La cruzó notable 3 a 1 para Peñarol. Granjita de canelones. Los mejores quesos y vino del país. Producción propia. Frutas y verduras de la casa. Ubicados en Joaquín de Viana. Entre doctor y de Ventura Alegre. Colonia frente a frente. El chino rochete. Para Nacional. Cardoso para Peñarol. Va el chino. De Nacional. Sergio Rochete. Por el 3 a 2. Cuando Tiago Cardoso esperaba que un derecho la cruzara sobre el vertical derecho. Rochete la mandó sobre el vertical izquierdo. Ajustado ahí. Marca el segundo gol de penal Rochete para Nacional. Bien Rochete que abrió el pie. Lo engañó bien a Tiago Cardoso. Yo pensé que le iba a romper el arco Rochete también. Decidió abrir el pie. 3 a 2 para Peñarol. Ahora va a patear Omenchenko. Vivero Mano Verde atendido por Jimena Amarilla. Brito forestal. De fresas florales. Aromáticas, céspedes, plantaciones. En Boulevard Artigas Casiovidio. Teléfono 099810202. Va el ucraniano Omenchenko. Le habla el chino. Le dice acá nene. Acá nene. Omenchenko no lo mira. Llegó el ucraniano. Gol de Peñarol a Omenchenko. 4 a 2. Larga carrera el zurdo Omenchenko. Cuando todos pensaban. Incluso Rochete que cruzaba el disparo. Lo mandó sobre el vertical derecho. Ganó el ejecutante. Gol de Peñarol. Un remate bien lanzado. Rompió la tendencia del zurdo Omenchenko. Abrió el pie. A más arriba de media altura. Muy bien pateado por el juvenil de Peñarol. 4 a 2 para el equipo agronegro. Sierra Nacional. Se lleva esta tanda el equipo de Peñarol. Agroflovel. Tenemos todo tipo de semillas y raciones. Y la comida que quieras para tu mascota. Estamos en Joaquín de Viana. Y Doctor Ide. Viene. Creo que le va a pegar Teresa. Lo dijo Abreu. Si malogra. Lo erra. Otapa Cardoso. Peñarol gana el primer clásico de verano. Le va a pegar Alfonso. Toma carrera. Va a pegarle Teresa. Que espera. El arquero de Peñarol. Alfonso. Alfonso. De Nacional. Alfonso Treza. Pegó fuerte y al medio. Ahí fue la pelota ante un Thiago Cardoso. Que se jugó sobre su izquierda. Bueno. Nacional todavía sigue con vida. Cerró los ojos y se afirmó. Treza. Thiago Cardoso que eligió tirarse hacia su izquierda. Pelota al medio. 4 a 3 para Peñarol. Que si convierte. Gana esta tanda de penales. Aluminio Salvini. PBC. Somos la empresa de fabricación y colocación líder en el departamento de Maldonado. Ubicados en Dodera. 933. Con más de 35 años en el rubro. Teléfono 42. 22. 0409. Allí Rogelio conversa. Dice. No te pongas nervioso. Pegale así. Lo mira serio. El chino se le ríe. Bueno. Ventancur. Salto y Colonia. Frente a frente. Va por la victoria del Carbonero. A ver si se parte el estadio. En la parte de la Amsterdam. La Colombe. Va Ventancur. Lo robó. Lo robó. Lo robó. Sigue vivo el bolso. Se perdió la oportunidad Ventancur. Le pegó con una violencia inusitada. Pero claramente la pelota pega en el ángulo. En el vertical izquierdo. Creo que allí donde está en soldado. Prácticamente reventó entre el caño vertical y horizontal la pelota Ventancur. Nacional sigue con vida. Detalles son los que definen este tipo de tandas. Perfectamente pudo haber pegado en el parante. El lado de adentro y entrar. Era un golazo. Lamentablemente para el salteño pegó en el lado de afuera. Sobrevive el tricolor. Y va a patear el número 10 Franco Fagundes. Va Fagundes a pegarle a esta pelota. Si lo malogra. Lo tapa el arquero de Peñarol. El que gana es Peñarol. Nacional por seguir vivo en la definición por penales. Va Fagundes. A romper. Tendrá que pegarle. Va Fagundes. Va por seguir vivo el bolso. Pegó en el horizontal. Ganó Peñarol. Pegó en el horizontal. Ganó Peñarol. El primer clásico del verano. En definición por penales. Fue para el equipo carbonero. Realmente hay que sacarse el sombrero. Porque nos brindaron por lo menos los primeros 45 minutos. Un gran clásico. Los equipos. Y si decíamos que este partido no iba a poner en tela de juicio a ninguno de los dos entrenadores. El empate mucho menos. Y en la definición por penales en la última pelota menos. Empataron 2 a 2. Peñarol y Nacional en definición por penales. Ganó el carbonero. 4 a 3 comentaristas. Claramente lo más sustancioso estuvo en el desarrollo del juego del primer tiempo. Ahí hubo 4 goles. Hubo infinidad de jugadas. Ahí hubo un juego muy interesante. Peñarol por las bandas que se vio. Nacional con pelota aérea. También generando por el medio. Igualó 2 a 2 en el primer tiempo. Ahí estuvo lo más sustancioso de este clásico de verano. Después del segundo tiempo claramente se rompió la geografía del partido. Los cambios no dieron de evolución. Fue un clásico más cortado en ese segundo tiempo. Hubo más golpeados, más tarjetas amarillas. Se jugó distinto. Los jugadores sintieron el pasaje de la intensidad que había sido el primer tiempo. Se jugó un cambio menos más abajo en el segundo tiempo. Hubo menos situaciones de gol. Y en la definición por penal es un karma que tiene Nacional. Es el cuarto partido que el conjunto tricolor no puede abrochar en victoria. Y Peñarol termina consagrándose campeón de esta copa de verano llamada Venancio Ramos. Un encuentro que me parece que ambos equipos tienen conclusiones positivas para sacar. Y también defectos para mejorar. Principalmente me parece que desde el lado tricolor está faltando un mediocampista mixto. Tal vez que lleve con más claridad la pelota para los que juegan arriba, para los creativos. También falta gente por afuera. Hoy a Nacional le costó muchísimo generar por afuera. Fueron jugadas muy puntuales. Principalmente por izquierda, por el lado de Cándido. Que se soltó más que Boca Negra. A partir de eso es que me parece que el área deportiva de Nacional tiene que apuntar a ciertos puestos. Se dice que Oliva está muy cerca de Nacional. No me parece que sea lo que necesite el equipo tricolor. La verdad que en esa posición está el Torito Rodríguez. Que incluso, si me animo, me apurás. Este es el top 3 de esta pretemporada de Nacional. Junto a Lucas Morales, junto a Fagundes. Han sido futbolistas que han sobresalido. Por el lado de Peñarol. Resaltar lo de la Quintana. Que es un jugador totalmente recuperable. Que ha tenido muchas idas y vueltas. Ha tenido muchos bajones. Es un futbolista irregular. Pero es un futbolista que de esas características no abundan en nuestro fútbol. Este es un futbolista sumamente veloz. Que hoy fue efectivo. Marcó dos goles. No lleva muchos dobletes en su carrera. Y otro de los futbolistas que más se destacó fue Sebastián Rodríguez. Gracias por ver el video.